¡Ay, bendito público! ¡Qué conciencia tan hermosa! Yo creo que para un padre debe ser algo vergonzoso, de verdad. No se lo deseaba nadie, yo nunca lo haría. Creo que es hasta humillante, Mario, de verdad, que algún padre tenga que pedir ayuda. Debería de nacer de nosotros como hijos y obviamente en la responsabilidad y conciencia que debemos de tener ciudadana, por supuesto, y moral, humana, de ser nosotros quienes les digan oye, pa, oye, ma, te quiero ayudar. Yo sé que no necesitas, pero ¿me das chance de aportar algo para que tú puedas tener, no sé, algún gustito, que te quieras comprar, lo que sea? O te voy a depositar cierta cantidad en el banco para que cuando tú quieras y no, o sea, te sientas cómoda de poder tomar lo que quieras o llevarlos al doctor, no sé, lo que requieran, lo que necesitan, ¿no? Sí, la palabra sería reciprocidad. Y el punto es que yo no alcanzo a entender cómo algunas personas prefieren ver mal a otras a verlas mejor. En estos núcleos de familia, en el crecimiento de las familias, siempre es importante tanto inculcar la propia independencia y desarrollo como la sumersión en las familias. Entonces, sí, el caso aquí sería, como lo hemos planteado, si su mamá se hubiera olvidado de él y decirle, bueno, tú ya tienes 15 años, ya puedes hacerte cargo de ti mismo, y no. Entonces, aquí esta conducta antisocial, como lo he dicho, es muy sencilla, es el camino fácil que muchas personas toman para no hacerse cargo de sus obligaciones. Claro, ahora, híjole, que de tres te salga uno, dices, bueno, pues no pasa nada, pero que de tres te salgan tres, ¡ay, Dios! Yo por eso vengo a pedir ayuda, porque yo ya no puedo con la carga. Ahorita la situación económica está muy difícil. Una palabra. Tía, tú tienes ahí un cuartito donde puede vivir mi, en este caso, mi madre, ¿no? Y sabes que está viviendo en la azotea. Le cambio la palabrita, ¿no? No es carga. Es que es mucho el gasto económico. Yo lo sé, pero no es... O sea, no... De por sí está viendo que está mala cosa y luego no puede considerarse así. A ver, doña Julieta, ¿considera usted que se le pasó la mano en eso de independizarte? No, sí, Rocío, yo lo sé. Y no hice fuerte y cosas así. Yo lo sé, sí, sí. Me equivoqué en decirle eso a mis hijos, de que fueran independientes. Pues yo tenía mucho coraje, yo tenía mucha tristeza, mucho dolor, de que cuando yo necesité a mis padres, me dieron la espalda. Delante de mis hijos, ellos se dieron cuenta. Ya cuando me vi sola, me puse a trabajar, me dediqué a ellos, crecieron, me quedé con mi hermana. Llegó el momento en que mi hermana ya no puedo tener ahí, me subí arriba al cuarto de servicio y me quedé, pero ya no puedo trabajar. En el último trabajo que tuve, ya me corrieron porque mis manos ya no me ayudan. Me duelen mucho para planchar y me dieron las gracias. Ya no me puedo ni subir el pantalón, por eso no uso, porque no me puedo subir un cierre, no puedo botonar. O sea, le duelen las manos. Pero, ¿está tratándose al médico? ¿Con qué dinero le lo doy? ¿No tiene seguro social? No, nada. No tiene seguro social. Nada, por eso le pedimos la ayuda a sus hijos. A sus hijos. Ahorita también para nosotros la situación económica está muy difícil. Si se hubiera puesto, por así decirlo, viva tiempo antes, se hubiera creado un empleo estable, ya lleva en esto bastante tiempo. No, pero se puso viva por su salud. A ver, tu madre está viva y se puso más viva, porque además, si no fue de ella la idea, no surgió de ella de venir hacia acá, sí surgió de tu tía. Y yo se lo agradezco, en verdad, porque sí tenemos que hacer algo, Mario. Porque fue la primera interesada. Bueno, ella fue la que quiero que ya esté, que alguno de nosotros, bueno, no sea mi hermana. Carlos, tú no tienes hijos. Perdón, a ver, por favor. Ustedes son como mis hijos, aunque yo no haya tenido hijos, ustedes son como mis hijos. Ya me fui de tu casa y ya hice mi vida. Patricia y Carlos, por favor, Carlos, en verdad, ¿no te da vergüenza comportarte de la forma en cómo te comportas? Pues tal vez, como ustedes dicen, sea algo antisocial o algo así, yo lo veo como ser algo más... No, 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 o sea, como ustedes dicen, pues se nota, pero a lo que yo voy es... Así sobrevivo yo. Así a mí me va a ir bien y ya si me llega a pasar algún momento de mi vida... Qué buena palabra dijiste. Es correcta, sobrevivir. De verdad. Se trata de vivir, no se trata de sobrevivir. Bueno, cada quien vive a su vida, cada quien lleva la vida de uno como quiere. Yo, en este caso, yo quiero... Pues eres padre y te va a tocar también. Oye, si vivieras, Carlos, si vivieras en Marte, como digo yo, solito con tu familia y no tuvieras que convivir con el resto de los ciudadanos mexicanos, pues algo que se te pega la gana, mi vida, pero vives en un país donde existen leyes y donde nos podemos topar el día menos pensado o tus hijos y mis hijos se pueden topar el día menos pensado y si tú no sabes educar a tus hijos, pues obviamente me vas a afectar de muchas formas. O tú mismo. O sea, ¿qué garantías tengo yo de que realmente en algún momento tú no afectes mi vida, tu comportamiento no afecte mi vida? O sea, claro que tenemos que meter la mano y claro que tenemos que hacerte consciente de que estás en algunos conceptos muy equivocado, Carlos. Bueno, si llega a pasar ese día, pues ya se tomarán las acciones correspondientes. Ya llegó el día, el día es hoy. ¿O no, Mario? Sí, cuando me refería a conducta antisocial no quiere decir no me llevo con nadie. Sí, no, ni es una forma agresiva ni despectiva. No, sino que no encuadras dentro de las reglas sociales del país. Sí, sí. Aquí, como bien lo dices, esta conducta va a afectar a terceros. En este caso está afectando a su mamá. Por lo tanto, la ley supo que en el momento en el que los padres sean abandonados por los hijos, deberá entrar la ley para decirle, oye, ahora te toca darle todo lo que se te dio de pequeño porque tú ya no tenías posibilidades. Y conforme vaya creciendo, pues será acreedora a que tenga más pensión por parte de sus hijos. Escuche. ¿Ok? Ahora, hay otra de las hijas que vino, se llama Elsa. Tiene 22 años. Ella tiene apenas cuatro años que se fue, ¿verdad? Sí. ¿Qué se independizó? O dos. Dos. Se fue a los 20. Vamos a conocerla y vamos a conocer su historia. Tengo la vida que siempre quise. Tengo mi propio espacio y hago lo que yo quiero. Mi mamá me estaba buscando. Me incomoda. No estoy acostumbrada a eso. Mi tía me dice que mamá está deprimida y necesita de mí. Yo no le creo. Ella es una mujer de carácter que puede solo. Ahora estoy libre. Estoy decidida a seguir así. No me voy a atar a nadie. Bienvenida. Gracias. Pásate. Te oyes como muy decidida, pero no te creo. ¿Por qué? ¿En qué aspecto no me crees? En muchos. Déjame ir a un consejito y ahorita regreso y hablamos, ¿sí? Claro que sí. ¿Agresiva? No. Para nada. ¿Con dolor? No. ¿No? No. No. No.